Por lo que gana Jago o Juan Dalmado, ¿con quién tú vas a tener mejor relación? Aquí hay gente que cree que la estadía es una estupidez. Aquí hay gente que cree que la independencia es una estupidez. Yo quisiera que Puerto Rico, si quisiera ser estado, sea un plus para los Estados Unidos. Dímelo gente que es la que hay. Pues bienvenido una vez más a Que Llevado el Show, el podcast más variado en el que te hablamos de un podcast acerca de nutrición. Te hablamos de Bad Bunny, que siempre hablamos cosas de la música. Entrevistamos a Juan Dalmado y ahí en la casa grande también. Hoy con nosotros, Pablo José. Dímelo Pablo, ¿qué hay? Todo bien, un placer estar contigo y con tu audiencia hoy. Seguro. Oye, y yo no voy a presentar a René, que estuvo ausente con nosotros. Dímelo, René, ¿qué hay? Saludos, gente. Aquí cruzando los dedos que no se me vaya la luz porque anunciaron relevos de carga para mi área. Pero ya ustedes saben, este es el pan nuestro de cada día. Hoy es el día de menos y vamos a discutir un par de cosas de Luma, que son importantes. Y un par de cosas importantes del país. Pues nada, gente, te recuerdo, dale like a este contenido. Suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, comparte. Déjanos saber lo que te parece este podcast y comenta aquí que vamos a estar pendientes a los comentarios. Nada, este, no sé, yo voy a ser directo, mano, porque hay varios temas. Hay varios temas que Puerto Rico son más importantes que pienso yo que el estatus político. Yo no veo aquí mencionar ni Venezuela, ni que si estadidad e independencia. No, no, es el tema importante. Y el primer tema que para mí es importante, y yo quiero tu opinión, es acerca de lo que reportó The World Economic Forum, acerca del global tax de 15% de los 140 países que firmaron el tratado. Eso incluye a Puerto Rico, obviamente, porque sabemos que Puerto Rico es una sola jurisdicción con Estados Unidos, por el caso Sánchez Valle, que del Tribunal Supremo lo dijo. Bueno, ¿cuál es tu plan de tú llegar al Congreso de los Estados Unidos respecto a esto? Que para que Puerto Rico no pierda, por ejemplo, las grandes corporaciones que fomentan la economía. ¿Cuál es tu plan? Bueno, lo primero que te voy a decir es que cuando dijiste que hay que hablar de cosas más importantes que el estatus, casi te digo, bueno, se acabó la entrevista porque ese ha sido el mensaje de mi campaña para comisionados residentes desde el primer día. Así que estoy de acuerdo. Ahora pues, te voy a contestar la pregunta. Mira, lo primero que quiero aclarar es, Puerto Rico, para fines contributivos, se le considera un país foráneo, aún dentro de los Estados Unidos. Pero, sí, por nuestra relación de Estado Libre Asociado, hay unas cosas que no están muy claras cuando del impuesto mínimo global se trata. Y tenemos que buscar una solución a este problema o a este reto, no lo vamos a llamar al problema, este reto del impuesto mínimo global, porque al no tenerlo, se lo cobran en otro país y eso entonces incentiva que compañías foráneas que están ahí se vayan a ese otro país para que se lo cobren ayer, se lo devuelvan allá. Esa solución, pues va a requerir acción legislativa local y va a requerir también que esa acción legislativa local sea negociada a nivel del Tesoro Federal y del IRS. Eso es. Y eso es algo que le va a tocar al próximo comisionado residente, si es que no se atiende en los próximos tres meses. Es un tema bien complicado, bien complejo, pero puesto en la realidad, tenemos que buscar una solución en la cual, pues, se pueda, dentro de lo que se ha acordado internacionalmente del Global Minimum Tax, devolver lo que se le cobra a las compañías para que retengan el incentivo de estar aquí. En ese tema, ¿la Junta del Contral Fiscal tiene algo que ver también con aprobaciones o de alguna manera impacte a que se resuelva ese problema? Probablemente sí, porque como va a ser algo que va a envolver los recados del gobierno de Puerto Rico, pues la Junta entonces tendría que revisar que sea compatible con los planes fiscales. O sea, que es algo que cuesta arriba. No, o sea, es algo que se tiene que hacer. La cuestión es que se va a tener que hacer con todas esas partes participando del proceso. Ya. Pero la solución, bueno, en tres meses, por lo menos nuestra comisionada no va a hacer algo en tres meses porque está acá, está faltando a los, está en campaña, está en campaña y son temas que no le, no son 50 meter target para ella en el día de hoy. Pero mi pregunta es, es como que tú como comisionado residente electo, comenzando en enero, si comienza en enero, ¿cuál sería el primer paso? Porque yo pienso, para mí es, yo sé que el UMA es importante, pero para mí económicamente también es importante para Puerto Rico este tipo de temas. ¿Cuál es el primer paso que tú harías ahí arriba? Bueno, yo espero, primero que te quiero aclarar, si se puede hacer algo antes de enero. Y se está discutiendo que aquí a nivel local el gobernador convoca una sesión extraordinaria para que la legislatura considere un proyecto que probablemente lo que haría sería devolverle lo que cobre de impuesto a las compañías para que de facto o indirectamente le reembolse lo que tengan que pagar y no les cueste quedarse en Puerto Rico. A nivel de comisionado, lo primero que tú tendrías que hacer es asegurarte de que el Tesoro Federal no anule esa disposición. No es que la pueda anular directamente. Yo sé que aquí hay unos misconceptions de estatus. El Tesoro no le puede decir a Puerto Rico, tú no puedes hacer esto con los impuestos. Lo que puede hacer es que lo que tiene que garantizar es que no le cobren dos veces el impuesto, ¿verdad? Porque aquí tenemos exención contributiva federal. Y a veces nosotros pasamos una ley para dar una exención y el Tesoro dice, bueno, pero a nivel federal se la tengo que cobrar. Y ahí es que entonces se tienen que llegar a unos acuerdos. Y eso es lo que el comisionado reciente tendría que hacer a partir de enero. Procurar que la ley que se haya aprobado en Puerto Rico para atender este asunto no sea invalidada indirectamente por el Tesoro Federal. ¿Tú tienes conexiones en Washington donde te ayuden a hacer este tipo de cosas? Sí, yo tengo buenas relaciones en Washington con, por ejemplo, el liderato congresional del Partido Demócrata. Yo ya he tenido como 10 reuniones con Joaquín Jeffries, que es el próximo speaker de Ganar los Demócratas en la mayoría. Catherine Clark, que es la número 2. Tengo buenos contactos con la campaña de Harris. Conozco muy bien a la persona que está a cargo de asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca. Yo viví y trabajé 5 años en Washington como abogado y como consultor de asuntos de política pública y gobierno. Así que me siento capacitado para hacer esa gestión. Y supongamos que los demócratas no tengan mayoría y no ganen. ¿Cuál sería el plan B? ¿Tú tienes alguna relación buena con los republicanos también o cómo estaría esa dinámica? Yo mantengo buena relación con los republicanos. Obviamente no son tan extensas como con los demócratas. Te voy a dar ejemplos de las relaciones que he tenido con los republicanos y el contexto en el que se han dado. Por ejemplo, Roger Wicker es un senador republicano que dentro de su conservadurismo simpatiza mucho con la idea del Estado Libre Sociedad y se pone a la estadidad. Y eso lo ha hecho un aliado histórico del Partido Popular. También estuvo bien activo en la lucha contra la Marina de Vieques. Ya yo he tenido relación de trabajo con él. Igualmente, el pasado verano, el Partido Popular me seleccionó como el representante del partido por unas vistas que se iban a celebrar en el Comité de Energía sobre el asunto del estatus. Y cuando yo fui allí, me reuní con varias oficinas de senadores y les hablé del tema no solo de estatus, sino de energía en Puerto Rico. Porque mi mensaje era, mire, ¿qué hace la Comisión de Energía del Senado? Esto era en medio de toda la controversia del generador de Santa Isabel que llegó y se dañó. Estábamos empezando esa crisis. Y le dije, ¿qué hace la Comisión de Energía del Senado perdiendo energía? Hablando de estatus y plebiscitos en vez de estar hablando de la crisis energética que hay ahora mismo en Puerto Rico. Lamentablemente esa vista de estatus se canceló. Yo creo que en parte quizás tuvo algo que ver que iba a ser un papelón que se estuviera hablando de estatus en medio de esa crisis. Y yo lamento eso mucho porque literalmente mi ponencia dedicaba la mitad del tiempo a decirle, esto es lo que está pasando con la energía en Puerto Rico, esto es lo que deberíamos estar discutiendo aquí. Así que sí, o sea, a nivel de republicano hay apertura y hay una buena relación. O sea, yo soy de los que creen, yo no soy tan politiquero de pensar solamente los míos quieren a Puerto Rico y los otros no. Hay gente en el Partido Republicano que de buena fe nos quiere ayudar. Ok, y en términos locales mencionaste también que se tendría que hacer un trabajo legislativo a nivel de Puerto Rico para resolver este tema. La misma pregunta, ¿qué sucede si el Partido Popular no tiene mayoría en Cámara y Senado? ¿Cómo entonces se materializa la atmósfera para tu poder ayudar a resolver esto en Washington? Bueno, lo positivo de este tema es que yo creo que es un tema que trasciende líneas partidistas porque la urgencia se va a hacer bastante obvia. No creo que la composición de la mayoría legislativa impacte tanto, pero habrá que ver, habrá que ver. Y cuando te digo de que yo espero acción legislativa antes de enero sería con la composición de la legislatura actual. Que dicho sea de paso, tenía antes de sí un proyecto y desconozco por qué razones no lo considero. Eso habría que preguntarle a ellos. Recuerda también que el Partido Popular no tiene mayoría en el Senado. Depende de votos de los partidos minoritarios. Dale, dale, Rini. Si no, yo hablando de que escuchando lo que estás diciendo, es que estás apostando a que Kamala Harris y la mayoría de los demócratas ganen en lo que es en Estados Unidos. Claro está que obviamente los republicanos no están como esquipeando lo que son temas de Puerto Rico. Yo lo veo cuesta arriba. Lo hemos visto con la comisaría residente ahora mismo que es republicana, donde ha tratado de empujar el tema de Puerto Rico y lo están esquipeando. Estás apostando a lo que es los demócratas. Se ve, pienso yo, se ve el escenario que posiblemente los republicanos puedan ganar. ¿Tú te ves en un escenario donde tengas que hacer más amistades republicanos en un escenario en enero? Bueno, honestamente, bajo cualquier escenario de mayoría demócrata o mayoría republicana, yo me veo obligado a hacer buenas relaciones de trabajo con republicanos. Gran parte de lo que se aprueba en el Congreso es cuando cuenta con respaldo bipartita. O sea, muchas veces vemos propuestas de un lado y de otro, pero casi siempre lo que se convierte en ley tiene respaldo bipartita, porque en el Senado tú necesitas, la mayoría de las veces, casi todas, 60 votos, no 51. Entonces, para llegar a 60 tú vas a tener que necesitar el respaldo del otro partido. Así que sí, o sea, yo cuando esté allí, y como he hecho desde antes de estar allí, voy a estar manteniendo buenas relaciones con los republicanos. Curiosamente, ¿verdad?, entre los populares y los republicanos sí hay un punto en común, que es que los dos nos oponemos a la estadidad, y eso pues nos abrirá oportunidades de trabajo. Es como dice en inglés, politics makes strange bedfellows. Y yo creo que los republicanos también, en su política económica, pues suelen ser abiertos a cosas como incentivos contributivos para crear más empleos en Puerto Rico, y eso es algo que yo favorezco también. Y hablando de eso, de gente que no son de tu partido, ¿tú estás ready para trabajar con Juan Dalmao si gana o con Diego? Te voy a hacer una historia, ya que esto es un podcast y podemos hablar más largo. Una de las primeras veces que a mí me hicieron esta pregunta, yo contesté políticamente correcto y dije, yo no quiero que eso pase, yo voy a trabajar para que eso no pase. Yo estoy apoyando a Jesús Manu. Bueno, en ese entonces no había primar eso. Yo dije, yo apoyaré al candidato que postule mi partido para la gobernación. Y el periodista muy inteligentemente me volvió a hacer la pregunta. Y yo le dije, bueno, uno tiene que estar dispuesto a trabajar con todo el mundo. Y si eso pasara, pues yo haría esto, esto y esto. Y él corrió la entrevista y solamente puso la segunda vez que contesté, causando una controversia brutal, en la que la gente decía, diablo, tiró los suyos a pérdidas. Así que, cada vez que me hacen esta pregunta, yo siempre contesto. Yo no quiero que eso pase. Yo voy a trabajar para que eso no pase. Yo voy a pedir un voto íntegro por mi partido y por mi candidato a gobernador. Dicho todo eso, obviamente uno tiene que estar dispuesto a trabajar con todo el mundo, con personas de todos los partidos siempre. Sea Juan Dalmao, sea Javier Jiménez, sea Jennifer González. Pero lo que yo quiero y lo que yo voy a pedir y por lo que yo voy a hacer campaña, es porque la gente vote por Jesús Manuel Ortiz para gobernador. Si tuvieras que, o sea, yo sé que no quiero que conteste esta pregunta, pero si tuvieras que escoger entre si por lo que gana Jago o Juan Dalmao, ¿con quién tú vas a tener mejor relación? Tú sabes que me da, con quién yo estaba hablando esta mañana o esta tarde, ah, ya me acuerdo, en el almuerzo, alguien me dijo, prepárate que en el debate te van a hacer esa pregunta. Y yo dije, contra, de verdad, nunca me la han hecho. Y mira, y han dado el clavo. Bueno, las respuestas, aunque yo soy un tipo bien sin filtro, no voy a causar un revuelo con mi respuesta, te voy a decir que mi intención es trabajar con Jesús Manuel Ortiz como próximo gobernador. Entiendo, entiendo. Quiero ir al tema de Luma. Y voy a ir a un tema que para mí es peor que Luma. Y tú voy a decir por qué y yo quiero saber tu opinión. La única persona que yo he visto, y si estoy mal me puedes corregir, me puedes decir que estoy loco, que ha reputado en contra de Genera PR ha sido Juan Dalmao, el PIB. Y es por la sencilla razón de que, y lo pienso yo, que para mí está mal, es que NF Energía, New Fortress Energy, son los que distribuyen gas natural a las plantas de Puerto Rico, al 95 por ciento, y esa compañía creo genera PR, que son los que distribuyen la energía en todo Puerto Rico al 95 por ciento. Para mí, eso es algo que me dice, pues nunca vamos a ir a la energía renovable, porque la compañía que es encargada de dar gas natural, que no es una energía renovable, es lo que es la que la responsable del 95 por ciento de la generación en Puerto Rico. ¿Tú atacarías a Genera PR más que Luma? Hay una meta de cien por ciento de energía renovable para 2050, y hay unas métricas y unas metas establecidas por ley en Puerto Rico. Y yo he visto que el Departamento de Energía Federal ha estado bien envuelto en este proceso de reconstrucción energética, y son los que están insistiendo en esa meta de cien por ciento renovables para el 2050. De modo que, a pesar de lo que tú señalas sobre Genera, yo supongo que ellos tienen que estar obligados por ley para ayudar en esa transición a energía renovable. Yo siempre he sido bien transparente, nosotros tenemos un problema de estabilidad y de costo, que es bien importante, al igual que el tema de transición a gas renovables es importante, pero tenemos que ir un paso a la vez. Y si tuviésemos que soportar, por usar un verbo de esa naturaleza, soportar el gas en lo que transicionamos a renovables, yo pues estaría abierto a eso. Pero lo que tú señalas de Genera es algo que se tiene que tomar en consideración y algo que hay que fiscalizar efectivamente. Ahora bien, el target principal ahora mismo de fiscalización tiene que ser Luma, primero porque lleva ya más tiempo operando, porque está a cargo de la distribución, y porque el problema principal que estamos teniendo ahora mismo es de la estabilidad y la distribución de energía a través del sistema. Y en ese sentido, desconozco cuál es la propuesta de Juan Dalmau concretamente, pero sí te puedo decir que Jesús Manuel Ortiz hizo una propuesta, la resume con una frase, Luma se va, y consiste en tres pasos, y está en lumaseba.com, crear el expediente para cancelar el contrato, porque me parece a mí que también ya las pruebas de incumplimiento se están acumulando, operarlo a través de, gerencialmente de la autoridad de energía eléctrica, en lo que se busca un nuevo operador, y después buscar un nuevo operador. Y ese plan ha sido reseñado por algunos analistas, como el más completo, el más concreto, y el más realista, y se distancia bastante del que ha sido el de Jennings, porque honestamente no tenemos muy claros cuáles. Yo como comisionado residente, que no soy el que tendrá la autoridad de, digamos, no cancelar el contrato de Luma, ni nada por el estilo, sí creo que a nivel federal se tiene que llevar a cabo mucho más fiscalización. El Congreso tiene lo que venga en la facultad de Oversight, y las comisiones, como la Comisión de Energía y Recursos Naturales, a la cual pertenece un comisionado residente, tiene el poder de convocar vistas públicas, y traer bajo juramento, so pena de desacato y perjurio, a Luma, a Genera, a la autoridad para la APP, a FEMA, al Departamento de Energía, y preguntarles cuál es el estatus de la reconstrucción de la red eléctrica, porque aquí se han asignado más de 10 billones, para esos fines desde el 2017, y se ha desembolsado alrededor de uno. Entonces, que en siete años, tú hayas gastado un dólar por cada diez que te hayan asignado, y no estamos hablando de 10 dólares, estamos hablando de 10 billones de dólares, pues aquí hay algo pasando, y hay que averiguar, y hay que marcar un curso de acción, y en ese sentido, yo creo que el Congreso tiene que ser más proactivo. Jennifer González, como comisionada residente, no lo ha sido, y no lo digo en ánimos de tiraera, ni criticar, yo creo que esto es simplemente, estos son los datos, como iría ayer consejera, los datos son los datos. Jennifer González, no controla, perdón, Jennifer González, siendo republicana, y los republicanos controlando el Congreso, no tiene buenas relaciones con los republicanos del Comité Energía y Recursos Naturales, porque ellos se sienten que ella los traicionó, cuando se juntó con los demócratas de ese comité, para apoyar un bill de estatus, en contra de lo que ellos querían. Eso en el Congreso, es visto como una de las cosas más, una alta traición, porque hiciste que dar mal a tu delegación, hiciste que dar mal a tu cálculos, en tu comité, y eso pues a mi juicio, probablemente ha sido un impedimento, para que ella pueda usar en los últimos dos años, el poder del Congreso para fiscalizar a Luma y Genera. Yo procuraría, ni llevarme tan mal con mis compañeros de partido en el comité, ni llevarme tan mal con los del partido oposición tampoco, y que podamos trabajar juntos para atender esta asunción. El proceso de esas vistas públicas que mencionas, ¿cómo se convoca? ¿Esa sería una de las primeras acciones que tú tomarías en cuanto a Luma, o cuál es el plan en cuanto a eso? Esa sería de las primeras acciones que yo tomaría. Uno también puede enviar cartas. Yo sé que a veces enviar cartas suena como algo bien trivial, pero cuando un congresista envía una carta, yo estaba en el sector privado, en un departamento que recibía cartas de congresistas, eso se toma con mucha seriedad, eso no se toma ligeramente, es mentira, el Congreso es un delito. Así que eso sería uno de los primeros pasos, sin la menor duda. Claro, una vistas, yo no la puedo convocar en calidad de un congresista, la tiene que convocar el presidente de la comisión, y pues se trabajaría para eso. Y de hecho entiendo que va a haber una pronto, lo cual es una señal positiva, pero hay que ver sustantivamente cómo fluye. ¿Pronto a nivel de...? El veintipico de septiembre. Oh, ¿y quién convocó? Pero no sé a quién, entiendo que es el Comité de Energía y Recursos Naturales, pero no sé a quiénes han invitado, ni sé concretamente el tema. Entiendo que el anuncio pues ha sido... Tendría que revisar el anuncio, para hacerte sincero, para estar seguro de ello, ver si lo han actualizado. Ok. ¿Qué otras estrategias o temas desde la oficina de comisiones residentes tú podrías utilizar para ayudar el tema de la energía? En Puerto Rico, aparte de esas vistas públicas. Bueno, están las vistas, están las cartas, están los questions for the record, está el trabajo, le podríamos llamar de cabildeo, pero siendo congresista, ese no suena como el verbo correcto, ante las agencias federales, y está la fiscalización del desembolso de los fondos a nivel local, y la ayuda que la oficina puede brindar. Porque una de las cosas que yo he criticado mucho de la oficina del comisionado residente, es que a veces ve su función de una manera muy burocrática, de decir, estos fondos están disponibles, o mira, asignaron estos fondos, te notifico, te pasé la papa caliente, ya es tu problema, resuelve tú, y después quejarme, mira, tú no hiciste nada con los fondos. Yo creo que debemos tener una perspectiva más orientada hacia los resultados, no hacia el cumplimiento burocrático de recibir checklist, lo puse en la lista, ya se lo mandé, ya no es mi problema. No, no, dar seguimiento, mira, qué necesitas, qué puedo hacer por esto. Y para mí eso es bien importante. Yo le llamo, en vez de, en vez de pasarte la papa caliente, ir contigo agarrado de la mano por el proceso. ¿Qué te hace mejor que William Villafaña? Dos cosas, la trayectoria y la idea. En cuanto a trayectoria, te mencionaba que yo tengo cinco años de experiencia en Washington, soy el único candidato a comisionado reciente que ha vivido y trabajado en Washington. Él, su trayectoria más reciente y relevante es que fue secretario de la gobernación de Ricky, eso no acabó bien, él tuvo que renunciar por una investigación de corrupción a raíz de un chat en el que estaba envuelto junto a un juez y en un chat político, los jueces no pueden estar en cosas políticas, el juez fue convicto de corrupción. Luego, él ha sido senador de la delegación de Tomás Rivera Chatz, no hay nada trascendental en el año que estuvo como mayoría y en los cuatro años que lleva como minoría. Y la pregunta que uno le hace al electorado es bien sencilla, ¿tú prefieres un comisionado residente que haya tenido y vivir, experiencia viviendo y trabajando en Washington o tú prefieres uno que fue secretario de la gobernación de Ricky y senador de Tomás Rivera Chatz? En cuanto a la idea, pues el contraste, él insiste en hablar del estatus y plebiscito, el estatus es la causa principal de su aspiración a Washington. Y eso está muy bien. O sea, eso es una diferencia legítima que podemos tener de política pública. Pero yo quiero enfocarme más en temas económicos. O sea, yo digo un, dos, tres de todo a Washington. Todo a Washington es el lema de mi campaña porque también yo reconozco, los tiempos han cambiado, tenemos que trascender líneas partidistas, no podemos estar atascados en las mentalidades de antes. El punto primero, yo quiero luchar por nuevos incentivos de desarrollo económico y puedo elaborar sobre cada uno después si lo sean. Uno, yo quiero luchar por nuevos incentivos de desarrollo económico. Dos, yo quiero luchar por la paridad en programas federales. Y tres, yo quiero luchar por la reconstrucción de Puerto Rico, sobre todo la de las redes eléctricas, de las maneras que acabamos de hablar. ¿Por qué? Bueno, quizás estoy loco, pero estoy escuchando como si estuviera utilizando el discurso de Luis Muñoz Marín, aquel discurso que dijo no quiero el estatus, vamos a enfocarnos. ¿Por qué te estás alejando? ¿Será porque el Partido Popular ya no tiene definición de estatus o es que tú quieres sacar de la raíz el estatus y enfocarte en lo económico? Porque sabemos que el Partido Popular no tiene ese... Vamos a hablar un poquito de Muñoz Marín y ese famoso lema del estatus no está hecho. Ese fue el lema en su primera campaña, en la de 1940, pero no fue el lema ni fue su actitud en la de 44, en la de 48, en la de 52, en la de 56, en la de 60, ni en la de 64, ni en la de 68, ni en la de 72, ni en la de 76, ni en la de 80. O sea, eso es un mito que se ha creado por esa gran campaña que llegó al 40 y que definió el éxito del Partido Popular. Pero la realidad es que Muñoz Marín llevó a cabo una lucha incansable por atender el tema del estatus. Logró el Estado Libro Asociado, que es el gran logro, el logro más grande que se ha logrado en atender el apunto del estatus. Celebró el primer plebiscito luego de que se recomendara por una comisión de estatus y presentó varias propuestas para mejorar el ELA. Así que, yo siempre hago esa aclaración porque siempre pitan a Muñoz Marín como alguien que no quería hacer nada con el estatus y no es así, hizo mucho y quería hacer mucho más. ¿Por qué yo asumo esta postura ahora? Porque yo creo que no hay ambiente para atender el estatus. O sea, yo no creo que el Congreso esté dispuesto a admitir a Puerto Rico como Estado y yo no creo que Puerto Rico esté dispuesto a pedir la independencia. El Estado Libro Asociado yo creo que debe ser modificado y mejorado y yo puedo hablarte de qué manera se puede mejorar, pero también reconozco que ahora mismo en el Congreso no hay ambiente para eso. Estamos en una situación extraordinaria compromesa con una Junta de Supervisión Fiscal que nos quitó poderes políticos y democráticos. Tenemos que salir de esa situación extraordinaria, tenemos que reactivar el desarrollo económico de la isla y entonces tenemos que convencer al Congreso de que nos permita ejercer nuestra autodeterminación con todas las opciones. Todas las opciones. Y esa pues es mi postura en cuanto a Estado. Con todas las opciones estás hablando de la actual mismo, la de ser colonia. Yo creo que debe estar la opción de mantener y mejorar el Estado libre asociado, la opción de hacernos independientes, la opción de la libre asociación y la opción de la estadía. Oye, y si hubiera una quinta opción que consiguiera respaldo político, por ejemplo, hay gente que está hablando ahora de la reunificación de Puerto Rico con España. Supongo que se crea un partido para eso y sacan 3%, pues que estén también y si consiguen el respaldo de la gente pues que lo pidan. Pero ¿por qué buscar cosas para estar atado a alguien y no poder desarrollar a Puerto Rico? Yo pienso, esto es sencillo, mira, esto es como mercadeo y comercio. Si tú no te cuidas tú mismo tu producto y tú no lo haces hábil para que otros lo vean, tú no vas a ser atractivo para nadie. Puerto Rico debe ser atractivo para el Congreso para que ellos decidir si, ok, nos conviene que sea Estado o si Puerto Rico está bien económicamente vamos a dejarlo libre pero estamos no estamos no sé si me entiendas no estamos siendo atractivos para el Congreso para que ellos tomen una acción sobre eso. Y yo estoy a favor de como tú dirías hacernos atractivos para el Congreso. Yo quisiera que Puerto Rico si quisiera ser Estado sea un plus para los Estados Unidos si quisiera ser independiente que pudiera hacerlo o sea yo en ese sentido pues no tengo problema con lo que tú dices. Ahora sí creo que tienen que estar todas las opciones porque vi tu reacción a lo de yo también creo que la reunificación con España es absurda pero aquí hay personas que creen que la estadidad aquí hay gente que cree que la estadidad es una estupidez aquí hay gente que cree que la independencia es una estupidez pero les reconocemos el derecho a estar en la papeleta y si hay suficientes personas interesadas en votar por algo yo creo que lo más democrático es dejar que voten o hasta tener una columna que sea ninguna de las anteriores si no te gusta ninguna de las opciones. Yo te voy a hacer algo bien claro antes que René hable yo todavía no estoy a favor de ningún estatus hasta que Puerto Rico salga de la quiebra pública de la quiebra de la deuda pública de la quiebra de energía eléctrica porque yo no estaría a favor de que Puerto Rico sea estado por el simple hecho con todas esas deudas porque todo eso pasa al consumidor entonces sería molestado más caro de vivir entonces es imposible vivir en Puerto Rico por esa razón yo todavía hasta que Puerto Rico nuevamente no sea atractivo no puedo decir un estatus político René esa es parte perdón antes que hable ese es parte de mi punto también de por qué yo veo esto como una cuestión de paso y que salir de promesa debe ser el primer paso yo no creo que tú debes ejercer la autodeterminación en un periodo extraordinario ¿verdad? porque ahora mismo tú puedes decir diálogo yo quiero ser estado porque quizás si nos hacemos estado se acaba la junta pero la junta no es para siempre o tú puedes decir yo quiero ser estado porque mira todos los fondos federales que estamos recibiendo ahora por el huracán y la pandemia pero es por el huracán y la pandemia no son para siempre o tú puedes decir yo quiero ser independiente porque me molesta la junta o porque me molesta que estemos recibiendo fondos federales pero eso no es para siempre o sea que debemos tomar esa decisión en el contexto más normalizado posible para que sea una decisión que tomemos a largo plazo ¿verdad? pensando a largo plazo y no en las circunstancias del momento Mira, en términos del estado yo, el estatus yo pienso que cuatro años tras cuatro años siempre hemos escuchado de que Lela necesita mejorarse Lela ha mejorado pero no terminamos viendo ninguna propuesta concreta de parte del Partido Popular entonces yo pienso que sería mucho más fácil ya tener que es esa definición de Lela ha mejorado para entonces incluirla en una consulta no es la prioridad pero sabemos que sí es algo que en algún momento se tiene que resolver entonces ¿por qué no traer las mejores propuestas a la mesa? y en ese sentido mi pregunta a ti es ¿por qué el Partido Popular no termina de definir qué es eso del Lela ha mejorado? Bueno yo te lo voy a dar la definición más sencilla el Lela ha mejorado es un Lela con más autonomía sobre los asuntos locales de Puerto Rico y con trato igual en los programas federales con un pacto que defina claramente la autoridad de cada cual y con participación en la toma de decisiones del gobierno federal sobre los asuntos que afecten a Puerto Rico concretamente ¿cómo se podría ver eso? hay ejemplos históricos que ha impulsado el Partido Popular lo que pasa es que lamentablemente no hay una buena memoria histórica pero mira en el 59 se presentó uno que se llama el proyecto Fernández-Murray eso está en el Congreso en el 75 se presentó lo que se llamó el pacto de unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos eso está en el récord del Congreso en el 89 se presentó lo que se vino a llamar como el nuevo ELA en el proyecto del Senado 7-12 eso también está en el récord del Congreso en el 93 que hubo un plebiscito se incluyó una definición del ELA mejorado en la papeleta del plebiscito pero yo sí te puedo conceder que en años recientes como no ha habido un plebiscito que incluya la opción de mantener y mejorar el ELA pues no se ha presentado quizás una definición que digamos esta es la definición pero en términos generales está bien definido y son esas cuatro cosas que te dije en términos específicos pues van a haber unas diferencias técnicas como la hay cada vez que se define la estadía o la independencia porque no te creas que la estadía se ha definido igual en todos los plebiscitos a veces tiene unas cláusulas de transición que no tienen otros no te creas que la independencia se ha definido igual en todos los plebiscitos lo mismo aplica con la transición a veces las ayudas se van a vender años quizás otras veces se van a vender cinco etcétera o sea que yo creo que sí que ha habido y yo no tengo ningún problema reconociéndolo un serio problema de mercadeo político de parte del Partido Popular al explicar lo que es un ERA mejorado pero creo que también ha habido una deficiencia de memoria histórica para reconocer que han habido muchas propuestas para un ERA mejorado si no al final del día si el partido como institución no adopta oficialmente una posición se siguen siendo propuestas o sea no es una definición concreta al final del día esa es mi pregunta ¿por qué hemos tardado tanto tiempo ver que el Partido Popular no adopta una de esas propuestas y dice ok esta es la propuesta que es y esta es la que esto es el ERA mejor puede aprobar y lo hace en cada programa ¿verdad? unos lineamientos de hacia dónde crees que debe ir ahora el tú decir pues nos vamos con la propuesta del 75 para siempre eso es complicado porque al ser una relación autonómica siempre se tiene que vamos a hablar del pacto ¿verdad? es una relación que se va a basar siempre en un pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos y el contenido de ese pacto se tiene que negociar entre Puerto Rico y los Estados Unidos y por eso es que tú no puedes decir bueno pues yo me voy con el pacto del 75 no porque eso se negoció en el 75 puede que haya cosas ahí que no estén vigentes así que yo sí favorezco que se incluya algo que diga el Partido Popular apoya mantener y mejorar el Estado y los Estados Unidos siguiendo los siguientes lineamientos un nuevo pacto paridad en fondos federales poderes de desarrollo económico participación en el gobierno federal el contenido exacto de estos lineamientos se va a negociar con Puerto Rico y se va a llevar a votación y cuando se vaya a llevar a votación pues será aquí está el pacto y esto es lo que dice cada una de estas cosas sí o no pero eso es un proceso y es un proceso oye que se ha seguido antes y estuvimos bien cerca de lograrlo en los 70 y en los 80 pero hemos retrocedido y yo no tengo problemas mutiéndolo pero igual cuánto han adelantado la independencia o la estabilidad eso jugar a la república con fondos federales eso es lo que suena no lo que pasa es que o sea él ha mejorado sigue siendo un híbrido y es como menciona Pablo José se tiene que negociar al final del día pero mi pregunta es entonces entiendo tu opinión y muy bien expresada en la junta de gobierno ¿hay personas que comparten esa misma opinión o hay opiniones extremadamente variadas? hay dos visiones sobre el futuro del Estado Libre Asociado dentro del Partido Popular una es la que yo te articulé de más autonomía pero manteniéndonos dentro de la relación con Estados Unidos lo digamos dentro de la unión permanente que la unión permanente es una de esas palabras mágicas de la política puertorriqueña que lo que quiere decir es seguimos siendo parte de los Estados Unidos y hay otra visión que le llaman la visión soberanista que apoya la libre asociación que bajo la libre asociación Puerto Rico sería un país independiente y entraría en un tratado por los Estados Unidos que sustantivamente podría ser bien parecido o idéntico a lo que habría bajo un ELA en unión permanente pero por los precedentes que ya hay en los Estados Unidos de ese tipo de relación pues sería visto como una independencia y la propuesta por ejemplo como está presentada en el último proyecto de estatus que se presentó en el Congreso pues eliminaría los fondos federales después de cierto tiempo eliminaría la ciudadanía americana por nacimiento y otras cosas que a muchos populares le incomodan a la mayoría de los populares le incomodan ok ¿crees que por eso es que no se han puesto de acuerdo por esas dos visiones no es que no hemos puesto de acuerdo o sea yo creo que eso es lo que ha causado que la gente piense que no hay un acuerdo pero no hemos puesto de acuerdo a pesar de esa diferencia ok en términos de la campaña una cosa que he notado y he escuchado también otras opiniones similares y no estoy diciendo que los estilos tienen que ser igual pero Jennifer vemos que Jennifer siempre está al lado de su compañero de papeleta para arriba y para abajo o para donde sea que vaya no vemos lo mismo contigo y Jesús Manuel eso es una estrategia política de parte tuya de parte de él de parte de los dos me está curioso porque hace como dos semanas escuchaba exactamente lo contrario te diría que si esa es la impresión te debe más a una coincidencia que otra cosa porque la realidad es que vamos junto a un montón de actividades la única ocasión donde yo diría que quizás nos ve separado que es la publicidad pues yo tengo mis propios anuncios y él tiene los de él y es que la comisión federal de elecciones no me permite no permite que él me ponga un anuncio a favor mío ni que yo pongo un anuncio a favor de él Villafañez sale en el anuncio de Jennifer pero sale en el background tampoco es que tiene un rol protagónico yo supongo que cuando el partido haga su campaña institucional yo saldré en alguna parte pero estamos llevando una campaña estamos llevando una campaña de lo más bien somos muy buenos amigos o sea hace este fin de semana coincidimos en una caravana en Aljunta el fin de semana anterior en Isabela la semana anterior estuvo junto en la convención demócrata Jennifer de Villafaña no fueron junto a la convención republicana a pesar de que los dos son republicanos yo los respaldé a él en la primaria entre ellos no se respaldaron o sea que no creo que esa impresión tenga ningún tipo de sustento o sea digo no te la quiero no te quiero insultar pero creo que es más una coincidencia que lo que hayan visto que otra cosa no hay nada estratégico ¿tú has realizado encuestas? ¿qué? ¿tú has realizado encuestas en tu equipo? sí hemos realizado encuestas esas encuestas porque el fenómeno que hemos visto muchas veces es que el comisionado residente tiende a sacar más votos que el gobernador ¿tus encuestas reflejan eso? ¿tú vas a sacar más votos que Jesús Manuel? o va a ser políticamente correcto yo no puedo hablar de mis encuestas internas públicamente lo que yo sí digo a la gente yo te puedo hablar del promedio de encuestas públicas y privadas porque ahí tú sabes se diluye se diluye mis datos internos y hablo de mi carrera yo no hablo de la carrera de los demás porque los demás tienes que respetar la privacidad de sus encuestas y que ellos decían qué es lo que quieren revelar en mi contienda el promedio de encuestas públicas y privadas refleja un empate estadístico o sea que estaban cerrados hipotéticamente si eso sucede si tú sacas más votos que Jesús Manuel en las elecciones ganen o no ganen o lo que sea eso te posicionaría a ti como potencialmente el máximo líder del PPD en un futuro yo dejaré que ustedes los analistas se entretengan discutiendo eso yo voy a trabajar para que nosotros ganemos como equipo y si eso no sucediera pues hablamos de eso el día después de las elecciones pero entre ahora y el 5 de noviembre toda mi energía y todas todas mis palabras van a ir dirigidas hacia ayudar a que nosotros ganemos como un equipo yo solo dije a René fuera de cámara solo dije a René que dije Pablito José va a ser la cara del PPD primero es joven y va por ese camino yo solo dije la próxima pregunta ¿no descarta presidir el PPD en un futuro cercano? tú sabes que mi papá que por mucho tiempo se le mencionaba como un posible candidato detestaba que le preguntaban eso de no descarta porque él decía bueno yo no descarto ser cantante uno no puede descartar nada en la vida así que mi respuesta es yo no descarto ser cantante uno no puede descartar nada en la vida ni presidente del PPD ya entendido más claro uno no puede descartar nada en la vida pero o sea mi enfoque y mi norte es ser comisionado presidente y que eso gane conmigo como candidato a gobernador oye Pablo José hablando de campaña hemos visto la campaña fuerte voy a ir por dos temas primero lo de Bad Bunny que eso para mí es una estupidez yo creo sé que reaccionaste en Twitter sé que reaccionaste pero quiero que reaccionas aquí segundo esta campaña que ha salido natural de los jóvenes en inscribirse por la declaración de Bad Bunny en contra del bipartidismo popular y PNP como tú ves esa campaña de los jóvenes que se están inscribiendo que están incitando a inscribirse y segundo acerca de las expresiones de de la candidata para senadora que refirió una carta con el FBI un caso del 2022 ¿cuál es tu opinión? bueno sobre el referido al FBI pues yo me distancié de eso inmediatamente yo no creo que fue una decisión aceptada de su parte y no representa la postura del partido ahora sobre lo de las inscripciones yo creo yo veo eso como algo muy positivo a mí me encantan las redes sociales y veo su potencial positivo en la democracia han tenido también unas experiencias negativas y unos efectos negativos pero yo siempre enfatizo lo positivo y creo que esto es un vivo ejemplo de eso que la juventud se inscriba es positivo que la juventud luche por lo que cree es positivo aun si no es en lo que yo creo sobre el mensaje de la ironía azul yo lo comenté en una entrevista más temprano hoy yo creo que la esencia de ese mensaje es que no votemos ciegamente que no votemos por fanatismo que no votemos por tradiciones que votemos críticamente y en ese sentido pues yo estoy haciendo cumpliendo mi responsabilidad de presentarle a la gente razones para votar a favor mío que no tengan que ver con mi partido o con mi ideal y yo en ese sentido soy el único candidato que ha hecho propuestas bien concretas para la juventud por ejemplo hace como hace un mes ya yo presento una propuesta y está basada en propuestas que ya han sido presentadas por congresistas demócratas o sea que son cosas concretas no son cosas que yo me saco de la manga para aumentar la beca pel para que la beca pel esté disponible por más tiempo para que se pueda usar para estudios graduados y para reducir la cantidad de tiempo que una persona con préstamos estudiantiles tiene que estar en el servicio público para que le condoren los préstamos estudiantiles esta semana también hice unas propuestas de vivienda que si Kamala Harris gana ella ha propuesto dar hasta 25 mil dólares para las personas que compren su primer hogar que hayan pagado renta por dos años sin fallar pues yo quiero que se incluya a Puerto Rico en ese programa porque a veces se nos excluye quizás no de mala fe pero a veces se nos excluye y yo quiero estar ahí luchando para que se nos incluya entre otras medidas y yo creo pues que en ese sentido la juventud al ejercer su pensamiento crítico va a dar una buena elección de democracia lo que no debe pasar es que de la misma forma que nos quedamos que los mayores votan Popular y PNP por fanatismo pues que los jóvenes nos convirtamos o no se conviertan en fanáticos de un solo partido entiéndase la alianza eso sería igual de contraproducente sería simplemente repetir la historia con otro color pero dijiste dijiste que no debemos ser fanáticos que debemos votar con conciencia pero al principio de la entrevista dijiste que está incitando a que voten una Cruz bajo las tres bajo la pava para mí es un para mí es un voto ignorante para mí yo prefiero votar mixto ejemplo voto por abajo de la incinia y voto por acá pero un voto sin tú conocer porque ahí se van enredados dos o tres lacras ¿me entiendes? pues ahí hay que dividirlo en dos partes el voto íntegro a ciegas es un voto irresponsable ahora bien si tú votas íntegro y la intención del voto íntegro siempre ha sido que tú estás votando por un programa de gobierno de un partido y por las personas a cargo de implantarlo y el voto íntegro tiene sentido si tú quieres que la legislatura apruebe las leyes que propone el candidato a gobernador del partido porque tú estás votando pues debes votar íntegro para que tenga una legislatura que lo apoye si tú quieres que el alcalde por el que tú estás votando tenga una legislatura municipal que lo ayude a implantar su programa pues tú debes votar íntegro por ese alcalde a eso es a lo que yo me refiero pero en cuanto a que la gente lo haga así la gente porque siempre lo hago así no no deberían hacerlo y la gente y esto lo criticaba Muñoz Marín Muñoz Marín cuando funda el Partido Popular recuerda que el Partido Popular en algún momento fue un partido nuevo compitiendo contra partidos ya establecidos contra un tripartidismo del momento por así decirlo él le decía a la gente hay gente que dice que son unionistas o liberales hasta que se mueran hay gente que dice que son republicanos hasta que se mueran hay gente que dice que son socialistas hasta que se mueran nunca digan que van a ser populares hasta que se mueran nunca digan eso porque le estarán dando licencia a sus partidos para que hagan lo que les dé la gana porque saben que pueden tomar dar por sentado tu voto y tu respaldo y ese es un mensaje que yo creo que es importante hoy yo creo que son los positivos de esta fragmentación política yo reconozco que los partidos tradicionales no todo el mundo dentro de ellos pero muchas personas dentro de ellos se han tardado en reconocerlo o no lo reconocen aún no puedes tomar el voto de nadie por sentado y en ese sentido la competencia se supone que sea buena yo espero que lo sea porque nos obliga a ser más honestos a presentar las mejores propuestas y a que haya rendición de cuentas yo he sido bien transparente una de las razones por las cuales yo corro ahora en vez de esperar más tiempo es porque yo sentía mucha insatisfacción con el rumbo que llevaba mi partido y yo soy una persona bien de centro bien moderada bien middle of the road y a mí no me atraía el surgimiento de un victoria ciudadana que para mí es un partido de izquierda y no lo digo como un epíteto o como un insulto es saludable que la democracia haya una opción de izquierda y no me atraía tampoco que se hubiera un partido de extrema derecha como proyecto de dignidad y yo sentía que había que renovar y ayudar a reformar el partido popular democrático me hice disponible he tenido batallas internas no ha sido o sea aunque quizás para la gente de afuera se vea como que esto fue bien fácil en el día a día no lo ha sido ha habido muchas batallas internas ha habido muchos roces generacionales y yo conforme con lo que hemos estado haciendo en esta campaña y llevando un mensaje y creo que se está reflejando en el apoyo que recibimos de personas de todas las ideas políticas te voy a dar mi opinión yo pienso oye que para mí como analizando y para mí está excelente yo pienso que el partido popular está haciendo un rebranding contigo porque ahora con este hecho de derecha izquierda dicen pues mira no tenemos el asunto del estatus vamos a decir que somos de centro y tenemos a este tipo que es joven un rebranding con Pablo José eso es lo que lo veo yo ahora te pregunto yo primero me confirma si es un rebranding sí o no o si puedes contestarle y segundo tú eres capitalista socialista ¿cómo es eso? comunista marxista ¿cómo es? no te puedo decir que sea un rebranding así no es tan sencillo como un rebranding yo lo veo más bien como como una centralización filosófica tú sabes creo que el partido está muy desorientado pues porque la verdad es que aquí no hay ese axis tradicional de izquierda y derecha y el partido en los temas sociales el partido se funda como un partido de justicia económica o sea que en temas económicos pues era más de izquierda que de derecha no era un partido de izquierda como digamos los partidos de izquierda de latinoamérica etcétera pero por ahí va en los temas sociales pues el partido tampoco era una cosa súper clara porque reconocía que el pueblo de Puerto Rico es bastante cristiano católico y conservador o sea que se enfocaba más en los asuntos económicos luego pues surge el tema del estatus se convierte en un partido estadounidrista y eso le da una cohesión por décadas que pues permite que dentro del partido hayan conservadores y liberales en distintas cosas debilitado el tema del estatus como lo que cohesiona los partidos si ven a alguien mi perrita eh 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 tol te voy a presentarte la paga saluda ahí era ahí era ahí aquí somos proanimales aquí somos proanimales la rescatamos en enero me la dejó mi vecina y me la era demasiado linda yo no quería perro y ahora pues soy el que el que duerme con ella pero ver lo que estaba diciendo Sol ya vamos eh voy a darle a ignorarla te estaba diciendo eh debilitado el tema del estatus como lo que cohesiona los partidos y no se debilitó solamente para el PPD fíjate que en el PNP también ha habido una caída estrepitosa eh pues ahora hay que buscar eh dónde en qué nos anclamos y sí yo creo que el espacio de la izquierda económica social está ocupado por la alianza el espacio de la derecha económica social está ocupado por proyecto de dignidad el PPD y el PNP están en el centro PPD quizás un poquito más a la izquierda que el PNP no quizás no está un poco más a la izquierda que el PNP y pues yo creo que el centrismo se le tiene que dar sustancia y yo he dado varios ejemplos o sea ser de centro quiere decir que tú crees en la libre empresa no crees que el gobierno debe ser el dueño de todo pero oye tú reconoces que hay gente que se queda atrás por una desigualdad histórica y tú crees tirarle el salvavidas o tú crees que oye calma ese sol yo sé no sé si lo vieron que empezó a ladrar eh tú crees que le tienes que tirar el salvavidas o darle los escalones para que te alcancen y en ese sentido pues ese tipo de visión que yo tengo ¿ustedes la oyen cuando ladra? no, no sí, tranquilo sigue, sigue ok me da vergüenza es que no la quiero dejar afuera y es popi es todo un poco aquí estamos tranquilos aquí estamos tranquilos coge tu juguete chica tú le traes uno nuevo para que para que para que para que me tuvieras que armar lo que grabamos eh así que resumiendo creo que creo que sí creo que es importante darle ese posicionamiento de centro en cuanto a tu pregunta si eres capitalista socialista etc bueno yo yo soy capitalista en el sentido que creo en la libre empresa no soy socialista en el sentido de que creo que el gobierno o los trabajadores de una empresa deben ser quienes descontrolen toda la empresa privada pero sí también creo en programas de bienestar social como el seguro social eh medicare medicare programas como el PAN que ayudan a las personas desventajadas que son programas que en su momento cuando se presentaban acusaban de ser socialistas entonces eres eso eso que se llama nuevo que se llama decir socialdemócrata eso primero que no es nuevo segundo voy a evitar caer en ese en ese cajón porque eso es lo que Juan Dalmau está diciendo que él es y yo sí creo habiendo visto varios detalles de la plataforma del PIB que ellos son mucho más de izquierda de lo que yo soy eso es un disparate eso de socialdemócrata eso es un disparate es un éxito es un disparate o sea tiene su tradición es una versión es como decir es como decir un socialista capitalista ¿verdad? y yo me atrevería a decirte que el partido popular es bastante socialdemócrata porque si lo comparas con el PIB pues es socialdemócrata de derecha y ese es el problema de estas etiquetas y estos cajones ¿verdad? que siempre puedes encontrarle ángulos ¿verdad? o sea tú puedes en Victoria Ciudadana tú puedes ser un esto es un ejemplo que yo le di a una persona y le dije mire tú eres una persona bien de derecha hablando conmigo y le dije yo creo que al lado suyo usted debe pensar que yo soy Fidel Castro pero yo le aseguro que si yo tengo esta misma conversación con alguien de Victoria Ciudadana van a pensar que yo soy Augusto Pinochet o sea eso es siempre relativo de donde usted está parado sí lo que pasa es que en la práctica hay cosas que no son compatibles y entonces por eso yo digo que hay que ser un poquito más honesto en esas definiciones porque yo creo que son como que palabras trigger que tratan de usar para atraer cierto tipo de votos y sectores yo por ejemplo yo cuando digo Victoria Ciudadana y la Liana son de izquierda yo lo digo sin carga verdad creo que son de izquierda genuinamente creo que son de izquierda pero yo evito decirles socialista o nunca les he dicho comunista estoy seguro que hay personas allí que simpatizan con regímenes comunistas tengo uno particular en mente pero como movimiento Rafael Bernabé tienes en mente Rafael Bernabé como movimiento no me metas en problemas como movimiento etcétera pues sí creo que son creo que lo correcto es decir que son de izquierda pero no me va a oír a mí con ese son comunistas etcétera pero fíjate hasta cierto punto han sido efectivos en desangrar un poco el PPD en términos de votos y particularmente en San Juan como vimos en las elecciones pasadas con la candidatura de Manuel Natal o sea la candidata del PPD quedó tercera o sea eso ahí yo tengo dos observaciones primero esta noción de que el PPD ha sido desangrado más que el PNP no es totalmente correcta han sido desangrado casi exactamente lo mismo si tú ves los números del 2012 al 2020 han caído casi lo mismo el PPD pues cayó un puntito más y eso difícil de decir que ¿verdad? que es más porque uno ha caído 20 sí creo obviamente que se siente que Victoria Ciudadana se ha llevado más PPD que PNP porque probablemente dignidad es el que se llevó más PNP si tengo mis dudas de que esa migración hacia Victoria Ciudadana o hacia el voto mixto por Juan Dalmau en el 2020 haya sido algo ideológico ideológico no en el sentido de estatus sino en el sentido de ver el mundo como izquierda centro-derecha creo que es más un voto de protesta y creo que también es un voto de percepción de quién tú crees que es el mejor candidato sí creo que hubo personas metropolitanas sobre todas que dijeron Charlie Delgado muy conservador no voy a comandar ahí sí te considero que hubo un componente ideológico pero en general yo siento que gran parte del voto por Victoria Ciudadana y por Juan Dalmau en el 2020 fue más orientado hacia la protesta que hacia yo apoyo ideas de izquierda yo no creo que la gente está profundizando tanto sí creo que a nivel de proyecto de dignidad es un voto de derecha porque es un voto mucho más ideológico yo creo que ellos están apostando a que los votos se van como que unir uno a uno yo no creo que eso va a pasar particularmente porque no son los mismos candidatos estaba Alexandra Lugaro en ese momento y yo creo que muchos votos fueron por ella no necesariamente por Victoria Ciudadana así que no creo que esa premisa de que voto a voto van a obtener cumulativamente todo arrastrar todo de Victoria Ciudadana y el PIB pero cuál es tu opinión esto de que el PPD va a terminar tercero potencialmente en la gobernación tú lo ves así lo ves diferente yo lo veo diferente yo estoy apostando que el PPD vaya el primero en la gobernación igual que todo lo posible para que así sea pero mira para que esto es una elección bien fragmentada pues tendrían que básicamente repetirse los resultados de 2020 pero con Juan Dalmaus sí sumando la totalidad de los votos que recibió él y Alexandra Lugaro y en esa situación pues sería 33, 31, 28 y tenemos que apostar a que algo así es plausible porque eso fue lo que pasó en 2020 así que es una situación sin precedentes es una situación histórica y creo que las campañas pues sí tienen que en vez de que esto sea una lucha entre dos tienen que mentalizarse de que es una lucha entre tres y marcar los contrastes entre cada cual tanto de ¿verdad? la historia de cada uno como de las ideas de cada uno en ese sentido mira Pablo José para ir cerrando para ir cerrando ¿qué tienes que decirle tú a estos electores que están indecisos en la contienda de la comisaría del accidente y que dicen quiero darle la oportunidad a Pablo José ¿qué tienes que decirle a ellos? bueno lo primero que les tengo que decir es que quiero que me conozcan ¿verdad? que vayan a mis redes sociales ahí van a poder ver mis publicaciones los anuncios que estamos empezando a sacar viene una campaña y las campañas en esta recta final siempre suelen tornarse un poco negativas suelen surgir calumnias y difamaciones simplemente conozcanme ¿verdad? yo creo que como han podido ver aquí soy un tipo bastante transparente bastante directo bastante balanceado no creo en el fanatismo tengo ideas y espero que me evalúen seriamente como deben evaluar a todos los candidatos y como te pregunté más temprano que se pregunten o sea esta elección no está entre tres eso te lo puedo decir a base de las encuestas públicas y privadas esta elección sí está más tradicional entre William Villafañe y yo y pregúntense si ustedes creen que es mejor que nos represente a alguien con experiencia de vida y trabajo en Washington o alguien con experiencia como secretario de la gobernación de Ricky Rosselló cuando nos congelaron los fondos federales de la recuperación y como senador de la delegación de Tomás Rivera Chatz y pregúntense también si quieren a alguien que se vaya a enfocar más en temas económicos o alguien que se vaya a enfocar más en temas de estatus y plebiscitos y tomen su decisión que yo se las respetaré René ¿qué tienes? Nada es darle las gracias a Pablo José por estar aquí con nosotros celebrar que no se me fue la luz así que no, no de verdad que si no Pablo José te di gracias por decir que sí desde el presente oye eres la primera persona de los partidos tradicionales que dice que sí a este podcast no sé nos tienen miedo no sé por qué yo siempre trataré de decirle que sí yo reconozco que los podcast son una nueva son los nuevos medios de comunicación y tenemos que estar abiertos a ellos o sea tú me preguntaste si hay un tema que yo no quería que tocaran y yo te dije que no hablamos de todo uno siempre tiene que estar abierto y disponible a darle todos los temas claro quizás hay barreras personales te dije que no me preguntaras por una cosa personal tranquilo que eso no va pero tú sabes cosas cosas políticas cosas que son públicas tenemos que estar siempre dispuestos a hablarlas en todos los foros y agradecido nuevamente sabes que si antes de la elección quieres estar presente aquí podemos hacer otro más seguro que sí el calendario está apretado el calendario está apretado lo sé bueno antes de pasar ¿estás ready para debate? ¿estás ready para debate? sí van a haber tres y nos vamos a preparar obviamente tú sabes yo estoy corriendo contra dos senadores que tienen experiencia de la fubosidad del Senado yo soy un candidato por primera vez así que vamos a ver cómo nos va pero nos vamos a preparar para que nos vaya bien eso es bueno nada gente te recuerdo dale like a este contenido suscríbete al canal dale a la campanita comenta comparte comenta aquí abajo ¿qué te parece la entrevista? ¿estás de acuerdo con las posturas de Pablo José? ¿es mejor el candidato que William Villafañe? déjanos saber comparte comenta dale like suscríbete y dale a la campanita soy agradecido con todos ustedes no me despido porque siempre vengo con más contenido soy Chau de Corillo